muy buenas tigres yo soy kilen y hoy os traigo las noticias del nuevo parche que va a salir el segundo trimestre del 2021 si en este año pero no se sabe exactamente qué día vale sólo han dicho que va a ser el segundo trimestre y ya no sabemos nada más el parche 9.1 change of domination o en español cadenas de dominación el poder de las fauces sigue creciendo y más ahora que el carcelero tiene a un nuevo sirviente por así decirlo tiene a un nuevo campeón a su servicio el propio rey de ventormenta anduin que gracias a la cinemática que nos presentaron de que han metido el alma de azar dentro de anduin así controlándole completamente y es por eso que la cicatriz que tiene úter lo reconoce lo siente el carcelero busca la llave para sus planes y ha extraído un fragmento antiguo de la arquitectura ancestral de orivos en las propias fauces de ahí que tendremos una nueva zona llamada corcia la ciudad de los secretos la historia avanza en esta nueva zona las cuatro curias se unirán para combatir al carcelero creando así una base en corcia por lo tanto tendremos nueva campaña de curia nuevo set de transfiguración de curia vamos un set de toda la vida nuevos conductos nuevos poderes y nuevas monturas voladoras si monturas voladoras porque en el parche 9.1 podremos volar no hará falta abre caminos ni nada esta vez el abre caminos ya no va a existir pero sí que tendremos unos cuantos requisitos que simplemente es subir el renombre ya que tendremos nuevos niveles de este y a su vez iremos a completando la nueva campaña que nos tienen preparado allí nuestra curia así que teniendo la nueva campaña completada podremos volar por sadulas eso sí no en todas las zonas ya que en las no podremos volar vamos a tener nueva banda situada en torgas el santuario de la dominación nos enfrentaremos a 10 jefes de los cuales podemos encontrar el ojo del carcelero si es una entidad que tendremos que luchar contra ella el mismísimo que el tuzad y el terragur o como se llame este que es el que siempre nos viene detrás en torgas cuando nos quedamos sin vida y nos machaca y como jefe final nos espera la mismísima sylvanas que seguramente hará una de sus huida veloces y seguramente no la mataremos sino algo pasará y yo creo que este no es el final de este personaje así que a ver qué nos espera en esta banda tendremos una nueva amiga mazmorra taza veis con ocho jefes finales y por ahora va a estar solo en mítica cero más adelante seguramente que hagan como mecandria vale que luego lo pusieron como en dos partes dos van en dos mazmorras de y le añadían el mítico plus esta mazmorra está basada en un bazar donde podemos conseguir poderosos artefactos y sobre el pvp vamos a tener la temporada 2 tendremos nuevos talentos por fin de honor y el item level pues subirán no han dicho nada si vamos a tener una arena nueva ni nada simplemente eso así que este es el resumen de todo lo que se viene en el 9.1 la verdad es que yo me he quedado con un poco que quería saber un poco más de chicha no me lo han contado muy por encima todo lo que va a haber y no nada detallado no se me hubiera gustado que hubieran dicho más cosas o más imágenes o más vídeos de las zonas que nuevas no que lo han dejado ahí un poco muy abstracto todo y no han dicho nada más sobre si futuros parches ni nada yo me acuerdo que las blizzcon anteriores decían todo pero bastantes cosas del parche siguiente y un poquito más de de parches futuros pero bueno esperemos con ansia este nuevo parche sobre todo lo de poder volar por fin porque madre mía estoy cansada sobre todo en revendred madre mía con los castillos y más menos mal que soy de monja antes de si no pues nada eso ha sido todo espero que se haya gustado si es así de dejarme un buen like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo chao